Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote Si me hubieras dicho, oh, 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 oh Crédita, esa luna es la despedida Todavía estaría rotándote, ya no me olvidarás de vida Todavía estaría dolorándote, ya no me abarcarás de vida Pero ahora ya ves, tú me dejaste de vida Hoy mi mundo está de vez, y es amor, tú eres fichilado Si me hubieras dicho, oh, 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 oh Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote No, 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 no